El contador distante se volvió por la invasión Y lejos desentamado, vivo un peleado de amor Tú, mi bebé y yo fue, me descubriste la danza Y si estás agendando, vivo un peleado de amor Tú, mi bebé y yo fue, me descubriste la danza Y si estás agendando, vivo un peleado de amor Tú, mi bebé y yo fue, me descubriste la danza Y si estás agendando, vivo un peleado de amor Tú, mi bebé y yo fue, me descubriste la danza Y si estás agendando, vivo un peleado de amor Tú, mi bebé y yo fue, me descubriste la danza Y tu cuerpo difícil me mantiene en recepción